¿Quién no ha soñado alguna vez ganar dinero solo por jugar videojuegos? Pues ese sueño se volvió realidad para Jay Sinatra Wong, un estadounidense de 17 años quien firmó un contrato por $150,000 por un año por jugar en la liga de Overwatch. Esto es posible gracias a los eSports, los cuales son competencias profesionales de videojuegos. Cada mes se realiza un torneo más grande que reúne a equipos de todo el mundo. Este fenómeno se fue consolidando en países como Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania o Suecia. Y en los últimos meses se fue hasta España. Muchos adolescentes de otras partes del mundo siguen estos eventos mediante YouTube y Twitch. ¡Increíble! ¿A quién no le gustaría que le paguen por jugar videojuegos? PikaGi